Quiero embriagarme, quiero fumar Hacer mil cosas que nunca he hecho Quiero arrancarla de mí, quiero olvidar A esa que maltrató mi sentimiento No debiste burlar a un corazón Que lo malo que hizo fue amarte Esta la vas a pagar, por Dios lo juro No estoy llorando por ti, ya te olvidé No estoy llorando Ya la tristeza pasó Afuera llueve y la lluvia me mojó Sé crecerla mejor Sobre la tierra y terminar sin amor Es tu condena Agua No estoy llorando Ya la tristeza pasó Afuera llueve y la lluvia me mojó Sé crecerla mejor Sobre la tierra y terminar sin amor Es tu condena No estoy llorando Ya la tristeza pasó Afuera llueve y la lluvia me mojó Sé crecerla mejor Sobre la tierra y terminar sin amor Es tu condena No estoy llorando Ya la tristeza pasó Afuera llueve y la lluvia me mojó Sé crecerla mejor Sobre la tierra y terminar sin amor Es tu condena No estoy llorando Ya la tristeza pasó Afuera llueve y la lluvia me mojó Sé crecerla mejor Sobre la tierra y terminar sin amor Es tu condena No estoy llorando 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 Ya la tristeza pasó Afuera hay grepe y la lluvia Me mojó De crecer la mejor Sobre esta tierra Y terminar sin amor Es tu condena Yo no estoy llorando Es que la tristeza pasó Afuera hay grepe y la lluvia Me mojó De crecer la mejor Sobre la tierra Y terminar sin amor Es tu condena No estoy llorando Ya la tristeza pasó Es que afuera hay grepe y la lluvia Me mojó De crecer la mejor Sobre la tierra Y terminar sin amor Es tu condena Yo no estoy llorando Ya la tristeza pasó Afuera hay grepe y la lluvia Me mojó De crecer la mejor Sobre la tierra Y terminar sin amor Es tu condena No se despertara No se despertara Yo no estoy llorando